Shabbat Shalom, Senbet Shalom Para finalizar, al menos, lo que le corresponde a la lectura dentro de la ley de Moisés Entonces, como todo, como en todos los otros casos, bueno, ahorita lo van a anotar Entonces, y hablando María y Arrón contra Moisés a causa de la mujer etiopí que había tomado Porque él había tomado mujer etiopí Les mencionamos que no están enojados porque es negra Todos son negros en ese, bueno, estamos seguros que hay diferentes niveles de negro Pero ya sea café y, no sé, como, hay muchas diferentes sombras de café y negro Entonces, ese no es el punto El punto es de que andan de envidiosos O sea, como, oh, sí, mira, todavía se casó y nosotros en Egipto O sea, creemos que esa es la mentalidad Pues porque otra razón a estar hablando de él Pues, o sea, si no por pura envidia Y celos Entonces, y es muy importante reconocer que Si se dan cuenta que todo, todo, todo tiene que ver con Etiopía y con Egipto Van saliendo de Egipto y tiene que ver con África Y por qué es tan necesario entender esto Porque hasta hoy en día, por los últimos miles de años Todas las autoridades de todos los tipos de files de estudio Tienen interpretaciones completamente correctas Bueno, en muchos casos hay muchas cosas que nos ayudan, ¿verdad? Pero por lo regular, el punto de vista en general O sea, lo más obvio Está completamente mal ¿Por qué? Por no aceptar que viene esto de África Y si no entienden que todo esto sale de África Nunca van a poder encontrar como el ejemplo Nunca van a poder ver las cosas por lo que son Y nunca van a poder entender realmente qué está sucediendo Esto no es un libro europeo No tiene nada que ver con Europa y con Gran Britania Y, o sea, en esos lugares En estos tiempos apenas estaba Bueno, había como gentes establecidas y todo Pero lo importante es entender que La vida que vivían estas gentes Era una vida acostumbrada a las civilizaciones Que brotaron junto al río Nilo Entonces, costumbres africanas Y hasta que uno no empiece a notar eso Nunca vas a estar como Nunca vas a estar en la misma página Y nos referimos a lo que sucede dentro de las historias Y todo eso Y ya cuando entienden eso Van a empezar a Oh, pues sí Oh, pues sí Ya se van a poder imaginar fotos de Egipto Y de las pirámides Y cosas como que tenían en las paredes Iban a poder hacer esas conexiones Entonces, continuando dice Y dijeron solamente por Moisés Ha hablado Yahweh y Jehová O sea, que solamente a través de Moisés Ha hablado el más alto Y no ha hablado también por nosotros Y oyó lo Yahweh Otra cosa Otra vez No oyó Moisés Él lo escuchó Y Jehová y Yahweh Y aquel varón Moisés era muy manso Más que todos los hombres Que había sobre la tierra Y luego dijo Yahweh a Moisés Y a Arón Y a María Salid vosotros tres Al tabernáculo del testimonio Y salieron ellos tres Entonces Yahweh y Jehová Descendió En el columna De la nube Y púsose a la puerta del tabernáculo Y llamó a Arón Y a María Y salieron ellos ambos Y él les dijo Oíd ahora mis palabras Y escuchen bien Si tuviera O sea, escuchen bien Lo dije yo Personalmente Alonso Entonces continuando dice Si tuvieras Si tuvierais Tuvierais Profeta de Yahweh Y Jehová Le apareceré En visión En sueños Hablaré con él No así A mi siervo Moisés Que es fiel En toda mi casa Boca a boca Hablaré con él Y a las claras Y no por figuras Y verá la apariencia De Yahweh De Jehová Porque Porque pues No Porque pues No tuviste No tuvieron temor De hablar contra mi siervo Moisés Entonces el furor De Jehová De Yahweh Se encendió En ellos Y fuese Y entonces María Tiene un caso de lepra Le pega lepra Se hace blanca Por siete días Y entonces Bueno ya no es necesario Como repasar Lo siguiente Pero lo importante Aquí es entender Que Hay ciertos Que En el caso De los apóstoles Con Jesús Cristo Ellos son los que recibían La palabra Boca a boca A la clara O sea Clarito No andaba con Con misterios Y con parábolas Y con Con Similares O semejanzas O sea Les decía Les decía Planamente Lo que Lo que Él significaba Y esto es La misma La misma cosa Que está sucediendo aquí Entonces El más alto Les dice Mira Con Con profetas Y ellos Me les aparezco Con ellos En visiones En sueños Pero con Moisés Es diferente Con él Hablo boca a boca Como Como no No tuvieron miedo Estar Traumando esas cosas Dentro de sus corazones Como Contra él Contra su siervo Que es fiel Y es lo que nosotros Les presentamos El día de hoy Rastafari Aquellos que son Rastafari Recibiendo el Espíritu De Jesús Cristo En espíritu Y en verdad Que son Completamente Puro Puros Rastafari O sea Verdaderos Fieles A lo A lo Necesario Rastafari Somos una gente Que hablamos Boca a boca Con el más alto Como no Tienen Como Como la gente Tiene que Entender que es lo mismo Que con Moisés Nosotros no Recibimos esto A través de 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 misterios Y Descifrando El más alto A través de Del poder de la Trinidad Heli Selassie Primero Nos lo da Con A través de Revelación Divina Es lo que es Y por qué Porque así son las cosas Entonces Les Les aconsejaríamos Como A todos aquellos Que creen Según O que dicen Ser cristianos Y católicos Que creen en Jesús Cristo Entonces Pónganse a prueba En el sentido Que escuchen A Rastafari Bueno Al menos Nosotros Que venimos Con el Con el Verdadero Mensaje En espíritu Y en verdad Y Y Y reconozcan Que nosotros Somos En un sentido Como los apóstoles Que Con Interacción Y contacto Directo A Jesús Cristo En estos tiempos Nosotros Con nuestro Padre Dejáles Y Entonces Hay Mucho Más Que Comentar Al respecto Pero Otra cosa Recordamos Algo No se pongan Muy No se alboroten Cuando les Dicimos Que en Etiopía Es el Nuevo Jerusalén Y que en Etiopía Está ocultado Todas esas Cosas Que Les hace Falta Al mundo Entero Para que Empiezan A entender La verdad ¿Por qué? ¿Por qué Están murmurando María y Arrón? Porque Moisés Se casó Con una Etiopía ¿Por qué Se casó? Porque su Gente No lo Escuchó Descendió Digo Digo Salió De Egipto Y se Fue a Etiopía Donde Está Ocurriendo Todas Estas Cosas Y se Casó Con Una Etiopía Igual Que Lo Ha Sucedido En La Manifestación Del Espíritu De Cristo En Su Personaje Como El Rey De Reyes No Se O sea No Se Pongan A Murmurar Y Que No Les De En Vida Ni Coraje Porque En Etiopía Este Hombre Nació En Ella Y Rastafari O sea Somos Nosotros El Tipo Moisés El Cuerpo Que Fiel A Rastafari A Haile Zelazi Primero A Entregar Este Mensaje Entonces No Es Ninguna Equivocación Que Nosotros Reconocemos A Etiopía Como La Señora O La Esposa De Su Majestad Imperial O La Mujer Que Fue Elegida Para 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 Dar Para Dar Luz A Ese Hijo Que Se Nos Ha Dado Entonces Con Eso Vamos A Concluir Este Mensaje Y Tal Vez Va Haber Una Tercera Parte Damos Gracias A Todos Por Escuchar Gracias Vez